me jodas que no se muere mátalos haz algo ahí está y a ulti todavía el game este no pilos y luego vamos a ver las partes joder me empana leyendo el puto chat es que vaya tela tío mira que hercules es basura pero es que a munzen es peor aún bueno yo creo que los dos se ven igual de mal es un tor de nubes bien sexy con esos 7 muchas gracias hermano porque lo hice como de chupir action ¿eh Miguel? ¿quién? dios vaya puto baileazo hermano este pago que pasa esto malo o que pasa lo he humillado tío lo he humillado hermano por decirlo yo te peate cojones voy a ayudarte con eso porque no tengo nada que hacer con el blanco vamos a invadir ¿vale? con toda la presión que tienes gracias Borch no me robes ese minion gracias muchas gracias Borch ¿pero cómo ha llegado yo ese minion? porque lo he empujado con el 1 de ah vale no lo he visto no sé a ver le pulea si lo matamos otra vez tíramelo aquí o va a ser que no me da igual lo matamos igual ahora lo matamos no sé por qué coño el pago ha hecho esa mierda a mí vale ¿cómo no lo he levantado? eh no sé le habla aquí no pesa mucho el tío hay que robar grande Joshua bien sexy con ese nuevo miembro cuidado ¿me ayudas con el Mercury? no ¿seguen va al pick? sin más salchaga aquí ya sí pero bueno ¿qué hacemos? el blue pero lo puede robar el Mercury asegura tú con el 1 ¿cómo? es imposible con lo que quieras tranquilo tranquilo ya ha sido una mierda no ha tenido que haber tirado yo peruvian 2 bien sexy con ese pequeño muchas gracias por el prime bro y Baenath bien sexy también con ese prime gracias por las subs señores gracias por las subs todo este buffo ya hecho me han quedado el Mercurio creo que hace eso y venta al blanco hace eso y venta al blanco pero no es 5 ya pero venta al blanco ahí voy lo matamos está yendo él está yendo él sí lo mato ahora ok ¿estamos taxeito aquí en plan adapting o qué? no taxeo no ¿seguro? no llego cabrón ahora paso tío seguro que te llegaba cabrón yo papita de 16 y también no miembros cuidado no me llegaba creo este tío lleva menos pasta con minio tío ¿te ha llevado tú? nada o sea sí pero da poquísimo el cabrón ¿cuánto te ha dado? 100 de experiencia y 140 de euros joder cabrón dejadlo para los demás parís 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 que te burlarás bicha espérate que me burlar ¿no? ¿lo ves? si total esta partida va para largo ya veo el por culo que va a ganar mejor la que no se muere mátalo Kovek haz algo ahí está mi ulti todavía el game este tío increíble para follazo hermano voy a hacer multi-schip en xv también déjamelo para mí que tengo el monopolio de todos los canales ¿sabes? ¿me has dieron nada tú? no llego pero el shank no tiene ulti yo paso por culo que no sé dónde está el mercury seguramente allí de hecho sí porque se ha hecho el campamento este atrás posible a lo mejor te veo a con ulti todo ¿tienes a pillar el farón de aquí? me gustaría que vinieras a eso ¿te doy el farón de mí? Tío ¿qué hace? también este minion es mío ya pero me ha robado el blanco te ha robado el blanco ¿se ha robado el blanco? qué putada pero te hagan uno no haberlo gastado joder no se van a pillar el bebé si le vas a haber esperado sin prisa vamos y Artemis tiene toda la pinta encima uno de vida pensé a ver si ibas de pegar va con dios tío me ha entrado justo el calza el mercurio han bajotorre todos aquí mercurio incluido me ha cortado el blink justo con ese uno que se ha visto que rabia que no haya entrado eso no sé si entrará aquí pues no y mensaje ni nada raro de ti de quien a ti me ha cortado me das miedo tío que juega mi puto equipo hostia tío vamos al parchís hijos de puta no vuelvo a ir a esa línea tío no me lo vengas más eh Warchi que me robas no puedo hacer nada me robas un minion y se lo robas que putada cabrón lleva la tier 2 a no sé si no tenía tier 1 claro no si 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 lo ha tenido no durante mucho rato no durante mucho rato vale el puto gen tío que le da el puto 4 pero es que yo no entiendo cada vez que voy tiene la ulti para tirármela a la cara y se acaban de cargar a mi compi ¿sabes? pues yo que sé pienso habrán usado algo definitivamente no han usado nada ¿pues el verde? no le voy a poner a 10 verde a 10 en water tío aquí eh a mi me gusta mucho Siris como primer ítem completar es buena idea la de Golden Blade no es una mierda pero el el Bushberry si te lo puedes hacer la receta tío a mi esa me gusta mucho ¿el qué? como Siris la de todo la de la Golden extraño el culo para más la Talisman el Talisman es un ítem normalito tío pero es que los demás son mejores así que los podrían buscar un poquillo más vida más defensa sobre los dos ¿por qué hay para aquí tío? extraña extraña situación es imbécil tío ni la mejora ni el tier 2 me he quedado me he quedado dubitativo me he quedado dubitativo me he quedado desde la dúo ya y eso me ha impedido robarte tío es que tengo una puta suerte que tengo una puta suerte cabrón me había empujado perfecto ahí para moverme después pero me ha metido el fear el gusto no es nada tú ulti de Mercury estaban ahí tres tíos no sé que hacían tres tíos ahí pero bueno había tres tíos ulti de Mercury ulti de y ya está coño no es tienes que rotar no sé tenemos que forzar una gol o algo tío ya pero es que no quiero ir hasta que no tenga la mierda de esta tío anticrítico pero debería ir pero no quiero ir así que si dejáis de trollear hace que esparme un poquillo más y eso no va a pasar y te recomiendo normalmente inicio con Berserk y desarte el hacha horrible hazte un break play o sea el blue zone y luego si tienen de medio algo rollo zonkui babayaga o algo así entonces puedes optar por la build de básicos que es Berserk luego la capa de stacks de mitigaciones y luego baja por el Friwen Oni y luego de último puedes variar entre el entre el binding si vas muy bien o el FI Rope Spectral o alguna mierda así ¿verdad? también ahí se escucha música no no lo he puesto todavía saludito no lo he probado todavía ya lo probaré en cuando termine de streaming para verlo luego en el bodios aquí encima este era student y este tío otra vez apestando el cabrón ¿sabes? explica para que si el beacon te da un buen speed permanente y luego cada tres cada tres beacons que sale tu equipo o bueno en general creo que ¿no? cada tres beacons en general sale el titán el titán de base digo y si no lo matan lo finiseas tengo que gastar el beat tío y mi compi se pira para atrás hermanos ojo yo hago un pillito bien sexy con esos dos muchas gracias hermano por el prime muchas gracias por los dos meses ya tiene doble crítico el mercury pega unos hostiazos que no veas nunca ibas a hacer anticrítico no o sea sí pero no el chat está unteando vete si vaya tela tío igual por todos lados tío ahora que están vamos en la línea solo me rompe la cabeza ya da mucho asco guardos iris contra magos no te lo recomiendo no recomiendo que vengas aquí los que están haciendo la goli no parece que podamos pararlo por eso lo van a hacer la cara bueno no parece un troleado se va a morir supongo vamos a matar al chac este no sé si se ha adelantado o no está aquí suficiente vamos a matar al chacero que no ulti ya joder que daño se me ha ido a gran mago si vamos a llevar la capa de stacks ya pero eso sin stacks no ya 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 está ya entienda me ha aparecido una no voy a pegarme un 3 veceme el puto espectral ya si si hazte lo o sea la nube te va a partir la cara pero pero me la pela que no podemos hacer más ¿sabes? porque si no los críticos van a partir la cara si no nos roto voy al back ese voy contigo por aquí no voy a invadir y no tengo ulti por cierto como si esto y ya está por ahí se han cargado a ese tío así que bien después de 50.000 fideadas ¿sabes? alguien ha hecho algo bien ¿quieres esto? es un fulgulan ya vale lo pillo al totemillo ¿qué haces en youtube? un poquito de un poquito de multistream a ver si que se me complica pero teniendo en cuenta que está haciendo el totem como si leyera a más gente ya supongo deja de chasear tú que está en el red van a venir no para atrás estoy cuidando ahí se rogu pues si sabes que usa el huarcho me mandan Brigitte está bastante fuerte ¿cómo está llamada? mojón voy pelona no juega pelona ojo a Dan bien sexy con ese miembro uuuh miembro son un gol eh cuidado voy a sacar a Artemis y muere supongo cuidado eh voy a robar este back intentando dejar por detrás al Mercury pero resulta que pues yo que sé no se puede porque no paran de fidear tío no paran de fidear tío mira que voy fuerte yo eh también pero luego está bien izquierda ¿quién? chac tp caronte izquierda un ralete ¿no? ¿peleamos esto o qué? ¿pelea pelea? pues sí van a venir cuatro aquí no tengo defensa mágica son dos magos no sé si me ap ya tenemos caronte están Mercurio aquí ya tiene que caminar y un par en medio bueno combatamos a este ¿o qué es? vale se va o no se ha pirado no ya bueno se me han muerto joder vaya pereza tío ahí me tienen que explicar eso a ver por culo le mate el choc le sigue a la nuba yo estoy yendo por el Mercurio cargando ulti Mercurio bis ulti a nuba han tirado ulti Mercurio no si si está aquí está aquí la nuba sin ulti cuidado Mercurio es en izquierda audio block lo cargue ese tío entre tu y ese pero no lo que ha tirado a veces Mercurio sin bris ni ulti no ni ulti está el piro para hacer van a hacer gol así que vamos a hacer piro esto es de coña no sé tío es que el equipo cuesta de carrear joder estudeni tío a partiditas loco que si raider pero veas la justa como guarchi lo hemos dejado fuera en los siguientes 0-9-0 va tío luego de la paz no jugaremos 1-20 ya para que carres tú prácticamente a todos a licharte en poca farm bueno sirio arturo a subir level a subir starter pronto voy a dejar de rentar al usarlo no está en el fire creo no no están ahí al chac solo estoy yendo voy a hacer fire si si puede ser si van a por el de la derecha si tendrán wards eh el mercurio que le están viniendo por debajo nevermind yo jordi se van a poner por eso 18 por la preciosidad estamos w bien dame el farm este para el 20 y se con zu que subo ya quédate cerca si viene alguien hercules tir wukong y poca y osiris y ya está vale vamos a pelear ahora ahora mismo no se pueden jugar más warriors l했습니다 no muerto nadie no han muerto nadie han muerto la izquierda han muerto la izquierda han muerto no han muerto la izquierda han muerto la izquierda han muerto la izquierda han muerto la izquierda el mercurio y al hay un note a la izquierda ee es a por él mmm tienes caronte también ahí canta a nadie más eh no están esos dos voy para allá ¿es algo? Me ha gastado ulti esto Está muerto Bueno Tío, no vale la que me quita el Heinald Tengo 309 de bros Ya, pero va con full pen, eh Lleva la de full pen, tío ¿Sí o qué? Sí Falta un ítem, pero va a full pen Vale, vamos a tirar la izquierda ¿Vamos a agujar el Pitahoren o el Regin? Sí, claro Y a Morgana también, la agujar Nada, para anerfear el Breastplay y para anerfear el Pitahoren Si van a subir algún ítem de... Tienes el Regrowth o Gladio o algo así Para que los guardes sean más fuertes No, es inviable que se fuen esos picks No tiene sentido, simplemente No tiene, no tiene No tiene sentido No tiene sentido Yo muere en el aire Eso lo habrá contado ulti también, supongo, ¿no? En realidad Claro, sí, sí ¿Y yo tú qué? Killing Qué buenas bits, eh Era para quitarme el silencio Estoy muerto, creo Nada, aguanto, aguanto Pues me voy No puedo hacer más Estoy mu low Bueno, me quedo más Y lo mata, tío Let's go De algo Qué rico ¿Cómo mora este personaje? ¿Has visto la que le he metido al Heim? Ya, así es medio rebete, eh Como que he ulteado para apoyarte y demás Pero es que el Pawn ni ha ulteado él ni... No sé si la tenía Porque como te ha ulteado antes Y ha respawnizado justo otra vez Y ha muerto Otra vez No ha hecho nada, tío Ya, bueno O sea, comí un stun, dos, tres muertos Ya está Si es que ya ves tú lo que dura la peña Con este bicho Mamán be like Sí, sí, tal cual, eh Tal cual Está remontada, hombre Nunca ha sido remontada Siempre hemos ido estompeando Solo que la duo está apestando Pero en julio... 26k ¿26k de qué? ¿Tú? Ah, de daño, sí, sí Bueno, es que mamán, tío